Música La hija mía fue víctima de un atraco anoche, a eso de las 9 y 15 de la noche en la calle Emilio Prudón, esquina Juan Bautista Blanco. Nosotros nos encontrábamos comprando en ese colmado, ella caigaba su teléfono, su teléfono iPhone, un iPhone 8 y 5.700 pesos y se lo llevaron. Dos desaprensivos venían subiendo en un motor y la interceptaron y se lo llevaron al teléfono. ¿Tiene usted identificada esta persona? No, no la tenemos identificada, pero eso se va a saber quién es, porque nosotros somos todos de aquí, de San Francisco. Y si yo duré dos meses y medio atrás de ahí que me robó el motor, ¿por qué de estos dos jóvenes que atracaron a la hija mía? Yo no voy a saber. Esperemos que, esperemos en Dios que ellos vean la noticia y vengan y metieran el celular, o lo pongan por ahí, o lo hagan llevar, porque como quiera nosotros vamos a saber quién se lo llevó. Música 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 Música